¿Sí? Estoy buscando a Mr. Benji Amin Gómez. Él no está, él está trabajando. ¿Quién eres? Soy Marisa Santibáñez. ¿Y qué se le ofrecen? Habla español. Sí, mis papás son mexicanos. Bueno, no me ha dicho por qué busca a Benji. ¿Por qué? Busco a Benji porque su esposa trabaja conmigo. ¿Su esposa? Sí, señorita. Disculpe que me meta, pero ustedes dos... No sé, vamos a casar. Lo siento. Lo siento mucho. Me da mucha pena comunicarle esto, pero es la verdad. ¿Qué estás haciendo aquí? La repito. Vine a buscar a Benji Amin porque su esposa trabaja conmigo en mi casa. Lo que pasa es que ya van tres años que su familia no sabe nada de él. Y ahora... Pero no entiendo por qué. ¿Por qué? No.